Tipo de ejercicio Y me sirve para repasar la teoría Analiza estos sintagmas El gato verde ¿Cuál es un gato verde? Sí Lo primero que hay que hacer es analizar morfológicamente Solo decir el tipo de palabra que es Determinante Sustantivo Y adjetivo Y ahora hay que buscar la palabra más importante Siguiendo este orden Para identificar el tipo de sintagma Sustantivo Adjetivo Adverbio Que son las palabras que tienen significado Que tienen el eczema Las preposiciones Las convulsiones Los determinantes No tienen Sustantivo Pronombre Que es lo mismo Los pronombres sustituyen a los sustantivos Puede ser de estos tres Si tiene sustantivo Es sintagma nominal Clavado Si tiene adjetivo y no tiene sustantivo Es sintagma adjetival Y si tiene adverbio y no tiene adjetivo y sustantivo Es sintagma adverbio ¿Vale? El gato verde Entonces el gato verde es Como tiene sustantivo es sintagma nominal Ya está ¿Sabes tú qué cosa más difícil? Está un infierno Ya está Ahora hay una cosa que lo cambia todo Todo esto E Si no empieza con preposición Si tiene una preposición Es sintagma preposicional Ya puede tener lo que quiera detrás Da igual Si tiene una preposición delante Es un sintagma preposicional Y punto pelota Venga ¿Borro? Vamos a hacer sintagma nominal Más complejo que se nos ocurra No, no Eso no es un sintagma nominal Aquel otro Plato De Carne Con tomate Toma ya Esto ya es el infierno La locura Es un sintagma nominal Y uno nada más Pero este es más divertido que los demás Yo primero digo Aquel es un determinante Demostrativo Otro es un determinante Oye, otro que es indefinido ¿No? ¿Será? Digo yo Plato es un nombre Sustantivo De Ya empezamos Preposición Carne Sustantivo Con Preposición Tomate Sustantivo ¿Esto qué es? Sustantivo Preposición Preposición Sustantivo Todo liado Ojo ¿Qué hago yo con eso? ¿Lo como con papa o qué? ¿No? ¿Cómo? A ver Si hay tres sustantivos Ahí cuál es el más importante De todos O plato O plato O plato O plato Porque tú puedes decir Aquel otro plato Pero no puedes decir Aquel otro con tomate Bueno, sí lo puedes decir Pero tú estás quitando De plato de carne El más importante es este Es el núcleo Entonces todo esto Es un sintasma nominal Repito Yo voy a hacer esto Para volveros locos Mi intención es volveros locos Pero dentro Que no me cansaré de decirlo Que no están separados Tiene un sintasma preposicional Que acompaña al nombre Indica algo sobre él Podría ser un plato de judía Podría ser un plato de pollo Al chilindrón Pero no 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 Todavía no estamos Con las funciones Olvídate de las funciones Todavía no Ahí no hemos llegado todavía Sintasma preposicional Pero es que luego Tiene otro dentro Que es este Ahora Hay uno dentro de otro Dentro de otro O sea Es un plato Pero puede ser Muchos tipos de platos Pues de carne con tomate De carne Pero es que dentro de la carne Hay muchos tipos de carne Pues de carne con tomate Pues de carne ¿Cómo se cocina la carne? A la parrilla Pues de carne De 20.000 maneras distintas Y fiaros Que no es siempre De la preposición ¿Vale? Muchas veces sí Pero no siempre ¿Vale? No siempre Sintasmas preposicionales Pues empieza con una preposición Pollo al chilindrón Lo mismo A Pero es otra preposición Que se puede usar Y siempre son sintasmas preposicionales Cuando digo siempre Es siempre Que empieza por preposición Sintasmas preposicionales Y punto pelota Otro Venga otro Este es el sintasmas nominal Más complejo que pueda haber Bueno Puede haber más complejo todavía Te lo puedo liar Pero No la voy a liar tanto Muy cansado Esto es muy fácil Tiene un adverbio Y tiene un adjetivo Entonces según la precedencia Que yo he establecido He dicho Los adjetivos Van ante que los adverbios Esto tiene que ser Un sintasmas adjetival Más que nada Porque tú puedes decir Estoy cansado Pero no puedes decir Estoy muy Estoy muy Muy qué O sea Vaya si es una pija No Estoy súper O sea ¿Súper qué? ¿Vale? No 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 Entonces es un sintasmas adjetival Pues tiene un adjetivo Y no hay nada más Ahora si yo digo Lo voy a complicar Muy harto Estoy muy harto De tus continuas Quejas ¿Qué? ¿Cómo? Claro Mola Venga Muy Adverbio Jarto Adjetivo Se dice jarto ¿Vale? Jarto No harto Estoy jarto Porque cuando dicen Que estás harto Es que estás más que harto Esas son cosas Que solo podemos entender Los andaluzes Igual que si dice Que estoy jartita Es más que si estás harto Aunque sea un diminutivo Jartita Es más que harto Cosa que Tus Determinante Continuas que Venga Decírmela No Adjetivo Adverbio de tiempo Pronto Tarde Temprano No Pero el estoy No Es un verbo Estoy poniendo ejemplo ¿Y qué es a qué? Sustantivo Venga ¿Qué tipo de sintasma es? El grande El gordo El más importante ¿Cuál es el más importante ¿Cuál es el más importante? No Hay un adjetivo O un sintasma adjetival Ajá Pero el sustantivo Está metido dentro Del preposicional Entonces no es más importante Está dentro del otro Tú dices Estoy harto Y luego le vamos metiendo cosas Estoy muy harto Estoy harto De tus continuas quejas Pero la palabra fundamental Es harto Estoy harto Puede estar muy harto O poco harto Y puede estar harto De La música O de tus continuas quejas Y como os he dicho Que esto es un sintasma Y esto es un sintasma preposicional Pues empieza con una preposición Y ya está Eso es lo que hay Que yendo más profundamente al análisis Realmente este sintasma preposicional Está formado por una preposición Más un sintasma nominal Como casi siempre Carne con tomate Con tomate Proposición más sintasma nominal No os vayáis harta de besos Bueno Otro Borro Estoy haciendo ejemplo Por ejemplo del ejercicio Muy lejos Muy Es un adverbio Y lejos También es un adverbio ¿Cuál es más importante? Lejos Tú puedes decir Está muy ¿Qué? Está lejos Ah vale Te entiendo Está muy No sé cómo está O sea Entonces esto es un sintasma verbal Pero yo no voy a Estos Sintasmas tan Ahí me gustan los polivos Está muy lejos De la casa De la casa De tu tía ¿Cómo se llama tu tía Don Antonio? Tu tía Toñi Pues venga Ahí metemos a la Toñi Yo analizo morfológica Yo analizo morfológicamente Adverbio 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 Preposición Determinante Sustantivo Preposición Determinante Sustantivo Sustantivo Y sustantivo ¿Qué pasa cuando hay dos sustantivos seguidos? ¿Cómo se llamaba? Que lo dije el otro día Se llama Aposición Y lo tenéis que saber Lo tenéis que decir Ahora Muy lejos De la casa De tu tía Toñi Todo ello Es un sintasma Apervial Porque la palabra Más importante Es el apervio Lejos Si yo quito el lejos Ya no tiene sentido Estoy muy de la casa De tu tía Toñi O está muy De la casa De tu tía Toñi Muy que Pero dentro Tiene un sintasma Agroposicional Y este dentro A su vez Vuelve a tener Otro sintasma Agroposicional Y eso es lo que hay Y eso es lo más complicado Que pone Cuando hay dos nombres seguidos Una posición Alfonso décimo Puede decir Separado por coma O no Y separado por coma ¿Vale? ¡ Bang! ¡Adiós! ¡Adiós!